Santo Evangelio de hoy, sábado 13 de agosto de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? ¿Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se le destemplan los dientes? Les juro por mi vida, dice el Señor, que nadie volverá a repetir este refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes, según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios Salmo responsorial Oh Dios, crea en mí un corazón puro Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí un corazón puro Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí un corazón puro Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios, no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos y orase por ellos Los discípulos regañaron a la gente Pero Jesús les dijo Dejen a los niños y no les impidan Que se acerquen a mí Porque de los que son como ellos Es el reino de los cielos Después les impuso las manos Y continuó su camino Palabra del Señor Las lecturas de este sábado Nos están marcando un camino determinado Que nos muestra el horizonte amplio del reino de Dios Ese panorama amplio de la primera lectura de hoy Que Dios trata de hacer ver a su pueblo A través de la predicación del profeta Ezequiel Es el mandato del amor Así suena el eco de la voz que grita Estrenen un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Camina según esos preceptos Que el amor del Señor dicta a los corazones de sus hijos Para vivir en fidelidad Así tendrás la vida El oráculo Acaba manifestando un deseo importante Por parte de Dios Pues no quiero la muerte de nadie No desviarse del camino marcado por Dios Un trayecto que habla de honradez Coherencia Fidelidad Valores Que todo ser humano Tiene que tener grabados a fuego en su corazón Para que en el transcurso de la vida No te lleve a desperdiciar El don de la vida Buscando veredas y atajos sin salida El camino que nos marcan los preceptos del Señor Te llevan a una vida plena Y con sentido Porque tienen como meta A Dios mismo y al prójimo Que le dan la categoría de Imagen y semejanza de Dios Actúa con el otro Como te gustaría Que actúas en contigo El maestro de Nazaret Nos presenta una gran enseñanza En este pasaje Del Santo Evangelio de hoy sábado Esa instrucción Nos está implicando En cómo ser grandes en el reino Y el llamado a entrar Formar parte Y heredar el reino de Dios Como un proyecto de alegría Y de plenitud Para toda la humanidad Este reino predicado por Jesús Tiene unas características concretas Basándose en la imagen de un niño Se nos da la clave para hacerse pequeño De la necesidad de trabajar e implantar En la construcción del proyecto de Jesús Tarea principal Abrir los ojos para comprender Sorprenderse ante la dimensión novedosa del reino Acoger para hacer tuyo este ideal Que nos habla de amor Más o menos Lo que viene a expresar El diálogo de Jesús con Nicodemo Hay que volver a hacer En una realidad nueva Como la imagen de un niño Jesús trata de darle toda la profundidad Que tenía la dimensión del reino El reino de Dios se rige Por otros registros distintos A los de las categorías humanas Y sociales Tener más Abarcar más El poder La autoridad Sacar beneficio de todo Intereses particulares Que de alguna manera Están latentes en el corazón del discipulado Cuando en cierta ocasión Pedro Le lanza la pregunta a Jesús ¿Qué nos va a tocar? O cuando iban de camino Esos discípulos hablando De ser grandes Y Jesús les pregunta ¿De qué discutían por el camino? Clara es la respuesta del maestro Heredar la vida eterna Y la clave de la grandeza del corazón Es el servicio Perjuicios Etiquetas Distinciones Razas Color de piel Que nos llevan a crear barreras Entre los seres humanos Jesús dice que no es así En el mundo del que se hace pequeño Todo aquel que vive desde la inocencia Y la humildad Es grande en el reino Todo aquel que vacía Su corazón de rencor y odio Todo aquel que es capaz De admirarse De la belleza de las cosas Todo aquel que No hace de su vida Un problema Por pedir ayuda Todo aquel que es capaz De pedir perdón Con pureza de corazón Todo aquel que es capaz De perder la sensación De ridículo Y entra espontáneamente A jugar A bailar A divertirse Para alegrar la vida De los demás Está sembrando El reino Y es feliz Es dichoso Muchas personas Viven siempre Amargadas Demasiado angustiadas Por los problemas económicos Por la situación En el trabajo O en la familia Incluso objetivamente Objetivamente difíciles Creen tener el deber De resolver todo Por ellos mismos Olvidando que Dios Está siempre presente Y nos ayuda Sin embargo Toma otra dimensión Cuando miramos a Dios Somos más felices Cuando ponemos en Él Nuestra confianza Y nuestra seguridad Si tuviésemos Si tuviésemos Más fe Y dejásemos A Él El timón De nuestra vida Encontraríamos De nuevo La serenidad De nuestra infancia Acoger Desde el perdón Y con una sonrisa Acoger Al diferente Con una mirada Limpio Acoger Las contrariedades De la vida Y vivir alegre Acoger Y compartir Desde lo poco Que en algunas ocasiones Se puede tener Acoger Y entregarse Para servir A los demás Eso Habla del sabor Del reino De Dios Señor Jesús Dame la fe Y la confianza Para creer Con todo mi corazón Que tu gracia Me basta Enséñame A tener La docilidad De los niños Para no dudar Ni darle vueltas A las cosas Que dispongas En mi camino No permitas Que me dé miedo Ser santo Que tema Lanzarme Y convertirme En un auténtico Discípulo Y misionero De tu amor Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén